No se puede, ya se puede No se puede, ya se puede, ya se puede No se puede, ya se puede, ya se puede No se puede, ya se puede, ya se puede No se puede, ya se puede, ya se puede No se puede, ya se puede, ya se puede No se puede, ya se puede, ya se puede Ya se puede, ya se puede, ya se puede No se puede, ya se puede, ya se puede Ya se puede, ya se puede, ya se puede Ya se puede, ya se puede, ya se puede Buenas Ya se puede, ya se puede, ya se puede No se puede, ya se puede, ya se puede, ya se puede Ya se puede, ya se puede, ya se puede Ayúdate con el cuerpo, ayúdate con el cuerpo Dale, 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 presiona, vaca, presiona, si no dejes de presionar ¿Ya? Dale, 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 dale ¿Quién? ¿Quién? ¿Tú o qué? Sí ¿Tú o qué es ese? Sí, este güey que lo agarra un corredón, güey ¿Se puede volar en atrás? ¿Este güey? Sí, sí Yo pensé que le hablabas de ti, güey Ah, no mames Llévala, güey Acomódate, güey, acomódate, 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 cabrón Seguro, pillo ¿Cómo fuera? ¿Cómo fuera? Dale, dale, dale Órale, órale De ahí, de ahí, cálale, cálale Dale, medio Bien, de ahí, bien, de ahí ¡Fuerra, fuerte! Presiones, presiones Otra vez Regresa Eduardo Pájalo, pásala Pásala y vete Pásala y vete Pásala otra vez Acá, Richard Venga, güey, al otro Pásala, presiona, lo presiona Pásala, ábrete, ábrete Presiona Bajen, bajen Pájalo, bajen Bajen Métete, métete ¡Muy bueno, cabrón! ¡Muy bueno, cabrón! Bonito, cabrón, bonito ¡No trae nada, cabrones! ¡Somos diez! ¡Somos diez! ¡Échale con huevos! ¡Muy bueno, cabrón!